¡Gracias por ver el video! Y por supuesto a nuestros seguidores en las redes sociales que están muy pendientes de nuestro programa La Abogada en Su Casa, La Abogada en Su Hogar Y antes de dar inicio al tema hoy con el doctor Fabio Soler tenemos una pregunta de temas anteriores que hemos hablado Y es sobre la interdicción Dice textualmente Hola doctor, además de la historia clínica y el certificado de psiquiatra ¿Qué otros documentos necesito para iniciar el proceso de interdicción? ¿El juez cómo determina quién será el curador? Puesto que son muchos los hijos que quieren serlo Muy bien, muy buenos días a nuestra querida teleaudiencia Y nuevamente mil gracias por permitirnos entrar a su hogar A explicar algunos temas de interés jurídico, elementales Como quiera que no son abogados quienes nos escuchan O también los abogados pero entenderán que esta es una explicación para legos en el derecho Y para responder a nuestra teleaudiente Decía yo que la historia clínica es la que viene adelantando la EPS Por las distintas razones que el paciente presente patologías Y allí viene graduándose la enfermedad que este paciente tenga Y la EPS dirá se remite a psiquiatría, se remite a psicología, se medica con tal medicamento, etc Eso va a determinar una patología definitiva El certificado que expide el psiquiatra o el psicólogo es aquel que dice ¿Qué tanta capacidad de voluntad perdió nuestro paciente o nuestro candidato a ser declarado interdicto? Y allí él mismo dice se le recomienda asistencia permanente Asistencia permanente, no se puede valer por sí mismo Tiene episodios de pérdida total de conciencia, etc Esos dos son suficientes como prueba inicial para iniciar el proceso de interdicción ¿Qué otros documentos? Pues el registro civil, aunque este es un proceso de iniciación oficiosa Que lo puede adelantar la autoridad sin necesidad de deudo detrás de eso Normalmente la familia es la que acude a iniciar ese proceso de interdicción Respecto de quién será el guardador o el curador El abogado le dirá al juez y solicito al señor juez se tenga como curador principal A la tía, a la mamá, a Tarzán o a Superman Y si alguno de estos superhéroes no está entonces por Robin y Batman Es voluntad de quienes promueven la demanda decir cuál va a ser el curador Y el guardador Quiero aclarar lo siguiente El guardador responde hasta con cárcel por lo que haga en contra de su pupilo Es usual y ya he tenido situaciones de que la persona a declarar interdita siendo un adulto mayor Tiene buena cantidad de bienes Y el guardador, porque así lo dice la ley, administrará los bienes de él Si no los administra con la responsabilidad que la ley ordena No es si quiere, ordena Rindiendo cuentas periódicamente al juzgado Podría ser removido de su cargo Y podría responder pecuniaria y penalmente Por aquellas dilapidaciones de bienes Que sin ser suyos haya efectuado Doctor, pero si son muchos los hijos que quieren tener esta responsabilidad Ser el curador ¿Cómo se define cuál de ellos lo es? Es exótica la situación, que sean muchos los que quieren Porque la ley habla de uno y un suplente Pero a ver, ¿qué es la esposa? Y la esposa fallece, pues su suplente Y si es el suplente entonces el sobrino, el otro sobrino, el otro sobrino Pues es decir, casi que extinción de toda la familia Para que quede el último y ejerza la guarda Pero habría que decirlo Pero el juez en su sentencia va a determinar dos únicamente O si es laxo dice, bueno Todo y en el orden de ofrecimiento en caso de que fallezca el anterior Listo, entonces muchísimas gracias doctor por responder esta pregunta Y también gracias a nuestros seguidores en las redes sociales Que nos escribió a través de YouTube A Frank G Y bueno, a todas las personas que quieran seguir opinando Y también preguntando los diferentes temas que tratamos Ya saben a través de nuestras redes sociales Bueno, empecemos con el tema del día de hoy doctor Que es hablar de los artículos modificados de la ley 1098 Todo lo que tiene que ver con el código de infancia y adolescencia ¿Qué podemos decir frente a este tema? Muy bien Queridas mamás y papás Como quiera que la infancia y la adolescencia Niños y niñas han venido un poquito al garete Frente a la responsabilidad parental El legislador ha querido O más bien La ley ha sido modificada La ley de infancia y adolescencia El código de infancia y adolescencia Fue modificado Y fue modificado en 12 artículos Que articulan con eficacia La declaratoria de situación de abandono de los menores Y se adoptan medidas correctivas De qué hacer frente a esos hechos Hoy haremos la dinámica de manera diferente Para que yo le haga lectura textual del texto modificado Y explicaré de ser necesario Frente a lo que se modificó Entonces el artículo primero De la ley 1878 De enero de 2018 Modifica desde la siguiente forma En su artículo primero El artículo 52 De la ley 1098 de 2006 Que hará así Enfatizo La ley 1098 Es el código de infancia y adolescencia Artículo 52 Verificado de la garantía de derechos Verificación de la garantía de derechos En todos los casos En donde se ponga en conocimiento La presunta Basta la presunta Es decir, el rumor De la presunta vulneración O amenaza A los derechos De un niño Niña Y adolescentes La autoridad Administrativa Le hace Bienestar familiar Emitirá Auto De trámite Ordenando a Se equipo técnico Interdisciplinario Trabajadora social Psicólogo Defensor de familia Etcétera La verificación De la garantía De los derechos Consagrados En el título 1 Del capítulo 2 Del presente código Y se debe realizar En primera plana Está esta verificación Valoración inicial Psicológica Y emocional Del niño De la niña O del adolescente Valoración de nutrición Y revisión Del esquema De vacunación Valoración inicial Del entorno Familiar Eso es importante Y por eso La cantidad de consultas Que se llevaron Mi niño Que se llevaron El niño Que se llevaron Los tres Y me dijeron Es porque Verificado Esto Encontraron Que había Riesgo Innecesario En la integridad Física Del procreado Y por eso Bienestar familiar Interviene Redes Redes Vinculares O identificación De los elementos Protectores Y de riesgo Para la garantía De los derechos Verificación De la inscripción En el registro Civil de nacimiento He tenido casos En que niños De ocho años No tienen registro Civil Eso ya da Suficientes motivos Para que se Declare En situación De riesgo Verificación A la vinculación Del sistema Educativo El niño Trabajador De seis Añitos De ocho Añitos De once Añitos Y no tiene Primero de primaria Eso se acabó Papás Se acabó Mamás El chino Estudia O bienestar Familiar Interviene Parágrafo Primero De las anteriores Actuaciones Los profesionales Del equipo Interdisciplinario De dónde De bienestar Familiar Emitirán Los informes Que incorporarán Como prueba Para definir El trámite A seguir Y cuál sería El trámite A seguir Que ese papá Y mamá O que ese papá Y sola mamá Cualquiera De los dos Que tenga La custodia De este menor No ofrece Las garantías Pues se lo retiran Se lo llevan Y viene un estudio ¿Será que se puede Declarar en situación De adoptabilidad? ¿O será que estos papás Ahora sí van a responder Por este menor? ¿O tiene familiares Colaterales Que le permitirán Al niño En un desarrollo integral? Esa es la valoración Que hace el equipo Interdisciplinario Parágrafo dos La verificación De los derechos Deberá realizarse De manera Inmediata Excepto Cuando el niño La niña O el adolescente No se encuentre Ante la autoridad Administrativa Competente ¿Qué es lo que aquí ocurre? ¿Y qué fue lo que El legislador Quiso curar? El papá Vivía en Zipaquirá Con su hogar Y decide romper Ese hogar Y se va Con uno O con dos De sus menores Para Punta Gallinas En La Guajira Entonces el niño No está aquí Y se tiene noticia Que por qué Ese niño Ya no está allá Y se inicia El proceso Administrativo Eso es lo que Ange Evento en el cual La verificación De los derechos Se realizará En el menor tiempo Posible El cual No podrá Exceder De diez días Siguientes Al conocimiento De la presunta Vulneración O amenaza Por parte De la autoridad Administrativa Entonces ¿Qué ocurriría aquí? Bienestar familiar Está en todo El territorio nacional Entonces Como el equipo Interdisciplinario Habrá llegado A lo que era El hogar del menor Se documentará Averiguará Qué fue Cuál Cuál fue La suerte De ese niño Y emitirá Sus órdenes Administrativas Al bienestar De la familia Bienestar familiar De la familia Y ubicarán Al padre Y al menor Y constatarán De sus vulneraciones Que se han denunciado Y allí se tomarán Las medidas Que sean necesarias Parágrafo tres Si dentro De la verificación De la garantía De derechos Se determina Que el asunto Es susceptible De conciliación Dígase Venga Hablen con el papá Papá Hablen con la mamá Del niño Y pónganse De acuerdo En Forma de educarlo Colegio Donde va a estar El alimento El vestuario La salud Si eso se concilia Pues el riesgo Desaparece Y termina La actuación Administrativa De lo contrario Se tramita Conforme a la ley Vigente En esta materia En el evento De que fracase El intento conciliatorio El funcionario Mediante resolución Motivada Fijará Las obligaciones Provisionales Respecto A custodia Alimentos Visitas Y en caso De que alguna De las partes Lo solicite Dentro de los cinco Días siguientes Alguna de las partes Papá Mamá O el tenedor De ese menor El funcionario Presentará Demanda Oígase bien Ya es el funcionario Ahí es otra De las reformas Que se le ha hecho A la ley Demandará Ante el juez Competente Y el juez Determinará Cuál ha sido La vulneración Y cuál es La medida A adoptar Artículo Segundo Bueno Ahí hablaremos Acerca del otro Artículo Que se modifica Que es el Artículo 56 Y cabe resaltar A todos nuestros Talientes Que es muy importante Porque es para No vulnerar Los derechos De los niños Niñas y adolescentes De nuestro país Continúe doctor Muy bien Este artículo Es importante Porque ya se habla De recurso económico Ante la eventualidad De la inexistencia En los haberes De la pareja Ubicación En un medio familiar Es La ubicación Del niño Niña O adolescente Con sus padres O parientes Cuando estos ofrezcan Óigase bien Léase bien Escúchese bien Ofrezcan Medio Perdón Me perdí Estos ofrezcan Las condiciones Para garantizarle El ejercicio De sus derechos Y atendiendo Su interés Superior Si el niño No está bajo Techo seguro Para él En su integridad Se lo retiran Se lo sacan De allí Y lo ponen En un hogar Que ofrezca Estas garantías La búsqueda De parientes Para la ubicación En medio familiar Cuando a ella Hubiera lugar Se realizará En el marco De la actuación Administrativa Esto es Durante los seis meses Del término inicial Para resolver Su situación legal Y no será Escusa Para mantener Al niño Niña O adolescente En situación De declaratoria De vulneración De derechos ¿Cuál fue la modificación? Cuando yo quiera Cuando yo pueda Y es que tengo Muchas carpetas No señor defensor No señores Bienestar familiar Aquí la ley Les dijo El niño No puede quedar En entredicho Está en situación De riesgo Y en hogar De protección Dentro de los seis meses Al decreto De esta medida Se debe resolver Los entes públicos Y privados Brindarán acceso Otra cosa Papás y mamás Ustedes Tienen derecho A que Bienestar Familiar Les entregue Copia De toda La actuación Que se está Adelantando En favor De este menor Y si me lo permiten En contra De ustedes Porque es que Llegan a la consulta Bueno muéstrame Los documentos Que entregó Bienestar familiar Muéstrame El acta Que se levantó Frente al procedimiento Que dicen No A mí no me dieron nada Usted firmó Pues yo no sabía Debe saberlo Y tiene que saberlo A partir de ahora Firma Y le entregan Copia de la documentación Información De dicho Y se eleve Ante la defensoría De familia Las cuales deberán Hacer atendidas En un término No mayor A diez días El incumplimiento De este término Constituirá causal De mala conducta Esto respecto Del funcionario Que adelantó La diligencia Y que es Funcionario De bienestar familiar Y aquí viene Una ayuda valiosa Ojalá se cumpla Si De la Federificación Del estado De sus derechos Se desprende Que la familia Carece de recursos Económicos Necesarios Para garantizar El nivel De vida Adecuado La oportunidad La autoridad Perdón Competente Informará A las entidades Del sistema Nacional De bienestar Familiar Novedad Sistema Nacional De bienestar Familiar Para que le brinde A la familia Los recursos Adecuados Mientras Ella puede Garantizarlos Esto es muy Valioso Muy importante Luego ya No hay disculpa Que el niño Ande Desarrapado Que el niño Ande sin comida Que el niño No vaya a estudiar Ya el sistema Nacional De bienestar Le facilitará Estos recursos No hay disculpa Papá No hay disculpa Mamá O pariente Donde quiera Donde quiera Que esté el menor Para que el niño Siempre esté Bajo riesgo Bueno Son aproximadamente 12 artículos Que se modificaron De esta ley 1098 Del código Infancia Adolescencia Es por eso Que los vamos A dividir En diferentes Programas Precisamente Para que Todos nuestros Televidentes Todos nuestros Padres de familia O cuidadores De estos niños Conozcan Cuál fue esa Modificación Conozcan Cuáles son Los derechos De nuestros niños Niñas y adolescentes De nuestro país Doctor Para finalizar Recordar a nuestros Televidentes Cuál es la importancia De conocer Esta modificación De la ley Mira Esto obedece A la experiencia Que vivo diariamente Como abogado La consulta Los llantos Las lágrimas Los desacuerdos Que porque se llevaron Mi niño Y le digo ¿Y dónde estaba el niño? No es que Imagínense que me entré A hacer mercado Y lo dejé en la puerta Y después me fico en el mercado Y se me olvidó llevarlo Eso ocurre Y eso es inaceptable Llega La policía de infancia Adolescencia Que también hace parte Del equipo interdisciplinario Porque la llamaron ¿Y por qué la llamaron? Porque es que la niña Salió atrás de una pelota Y un perro la mordió Tocaron en la puerta Y nadie salió a ver Quién está en procura De la seguridad de ella No, no hay nadie Es que la mamita Salió temprano Y no tiene papá Eso se acabó Todos esos riesgos Que los niños Contra su integridad física Tienen que padecer Van a acabarse Niños Desescolarizados Completamente Si la ley se cumple Se va a acabar O se va a cabo No deben más Haber niños Desescolarizados Hemos visto Que han abierto Muchos cupos de colegio Que hay facilidad de esto Y pues hombre Los útiles Hay muchos sitios Hay muchas maneras De conseguir los útiles Para los niños Pero no deben No deben quedar Desescolarizados Debemos erradicar La ignorancia en Colombia La falta de educación La falta de formación Y por eso La nueva directora Hoy de Bienestar Familiar Y no le estoy haciendo cuña Es iniciativa de ella Esta reforma La ley 1098 Porque era muy laxa Muy distante No habían términos El funcionario Caprichosamente Lo manejaba como quería Y aquí con esto se acaba Doctor Un número telefónico Un contacto Donde pueden conocer Más acerca de este tema O cualquier otro tema De familia relacionado Que bueno Que están escribiendo A los correos Del canal Para que se resuelvan Estas inquietudes Y ojalá esto Se vuelva reiterativo Y ojalá esto sea Que ya no tenga yo Que traer novedades En el programa Sino resolverle Sus consultas Consultas que resolveré En la carrera séptima 363 Oficina 219 Del centro de negocio Casa de los Virreyes O me llaman Al 319 275 2401 Y resolveré Sus consultas O como en esta oportunidad A mi correo Fabio Soler Defensor Arroba Gmail Punto com Y estaremos dando Respuesta De manera anónima A la inquietud Que se nos plantee Bueno ya saben Todos nuestros televidentes Estaremos en diferentes programas Hablando acerca de la modificación De la ley 1098 Y de diferentes artículos Son cerca de 12 artículos Es por eso que vamos a dividirlo En varios programas Para que ustedes los conozcan Para que el doctor Fabio Soler los desglose muy bien Y nos los explique muy bien Continúen con más información Y más programación En Aprecus Canal 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!